Música Chiro es el Pusen aquí, de nuevo, con otro proyecto, nuevo de aquí en Tomayor-Santiago. Estamos aquí porque tenemos buenas expectativas de otro proyecto, como hemos tenido un cuarto. Y esperando que la gente nos siga apoyando, como no apoyan aquella vez, en el éxito aquella vez va a estallar. Un asunto producido por el colegio Amino Mena-Fina. Y nada, para adelante, a Tomayor-Santiago.